Por ahí que no te vas sin olvidar de que ya estás con alguien que te ven feliz Por eso que hace dos semanas me pediste tiempo Que falta de respeto, ya te descubrí Y pensarte cómo por ti la vida daba Por ser que las apariencias se engañan Ojalá, siempre se engañera de sal Ojalá, cada uno para que no nos vayas presión Y me caigan sentiendo un hito de un buen público Ojalá, siempre se vuelve muy mal Ojalá, siempre se vuelve muy mal Y aunque tú me digas que no, sabes que nadie es mejor que yo Todo hay loco 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 De este mundo sin lejos barato Que tú caíste bajo Que no eres nada un santo Que haces todo más La crepe que se va a rebar cuando esto es en la radio Porque de tu pasado ella se va a enterrar A pensar que no me la informaba O así de las apariencias donde lo queramos escuchar Ojalá se va a empezar Ojalá, 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 ojalá Y que te caiga el terreno, dentro de uno hay un rito Ojalá, 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 ojalá Y aunque tú me digas que no, sabes que nadie es mejor que yo Oh 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 ¡Oh, oh, oh, oh! Ojalá de nuevo cuando se te acerque y te quiera besar Ojalá de nuevo raw cuando de la mano van a vaciar De que se te caiga el teléfono rojo Dentro de su baño, pobito ¡Oh, oh, oh, oh! No te llaman, te llaman ya no me pago Ya no me deje amar Y a mi mujer, a mi mujer, a mi mujer, a mi mujer, por mí Gracias.